Dejamos ahora el deporte y vamos una vez más hacia los espectáculos y a la gran noche que se prepara a vivir Mar del Plata con la entrega de los tradicionales premios Estrella de Mar que hoy a la noche van a estar buscando sus dueños. Y acá tenemos a la gran nominada, a esta historia que es el hijo de puta del sombrero, con Pablo Echarri. Ahí lo vemos con Florencia Peña, pero allá está en Mar del Plata con Nancy Duplá. Qué desafío, porque qué fuerte que es el papel. Roberto la viste. Sí, 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 muy bueno. Muy buena actuación de Nancy, espectacular. Espectacular y Echarri que realmente, bueno, muestra todo, todo, todo. No, no, porque este compañeros menores ahora, si saben lo que muestra Fernan Mirás. Bueno, la verdad que es un gran momento para la gente que está haciendo teatro en una temporada difícil, realmente difícil. 39 categorías donde hay de todo, porque está Conversaciones con Mamá. Pero buenas propuestas, muy buenas propuestas. La verdad que sí, todas, por supuesto, mucha de la gente que hace humor en drama, ellos saben también, yo elegí Cereba. Son distintas, yo les dije Cerebita, distintas propuestas que dieron lo mejor de sí con actores de primer nivel. Estamos viendo a Pepe Soriano, a Luis Brandoni, gente que elige quedarse a hacer teatro con el público de nuestro país. Con lo que es, bueno, Mar del Plata o Villa Carlos Paz, los distintos puntos turísticos que tienen cartelera, que reciben a gente de distintos puntos de la Argentina para que se encuentren. Ahí vemos ocho mujeres también nominadas. Hoy a la noche entonces se entregan los premios Estrella de Mar, estaremos atentos y por supuesto le mandamos un cariño a la gente del Teatro Auditorium donde se va a hacer la entrega.